Manuel, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenos días, información en vivo desde los exteriores del hospital del niño. Y como tú bien los mencionaste, menores se esperan hasta dos meses para tan solo recibir la llamada y puedan sacar una cita para que los atiendan dos meses después. Según un informe de la Contraloría ha revelado que un menor puede llegar a esperar hasta seis años para ser atendido, siendo el servicio de medicina física el que más tiempo demora. Luego sigue el de Neurología y Pediatría en las que un niño o una niña puede ser atendido por un médico luego de aproximadamente tres años. Pero lo que se ha formado aquí, Manuel, y lo que podemos ver en imágenes son dos colitas. Una para las personas que efectivamente han podido recibir esta llamada luego de dos meses para que sean atendidos luego de un mes. Y otra de los pacientes que han venido sin su cita porque al ver que sus menores están mal y no les reciben estas llamadas, a pesar de que son constantes, para que finalmente puedan, aunque sea, tener una cita. Pero vamos a ver aquí con las personas, con los señores, para que nos comenten. Señora, ¿cuánto tiempo se han demorado para que pueda usted sacar una cita? No, 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 no. Díaz, cinco días. Cinco días, pero usted ha estado llamando, llamando, llamando. No, no. A ver, vamos a hablar con usted, señora. Coménteme, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación que sucede aquí? Bueno, mire, yo, no en todo. ¿Para qué vamos a hacer? Hay algunos que si, por ejemplo, en alergia, solamente por el agua, y ellos nos atienden. Pero el problema, por ejemplo, en traumatología, recargo, llamo, estoy con el celular pegada, desde la mañana hasta la noche, continuamente, continuamente, no hay cuando atienden. Cuando ya me atienden, me dicen, ya se acabó, y no hay cupo. Y a veces pasa tres, cuatro meses, mi hijo no se puede atender. Justamente eso, señora, lo que hemos estado conversando con varias madres, con varios padres, es que nos decían que tan solo para que le acepten la llamada pasa dos meses. Y esto luego le programan la cita después de un mes. Claro, por eso le digo yo, por ejemplo, con mi hijo, al año, pues habrá recibido dos veces atención en el caso de traumatología. Y eso, pidiendo una adicional, hablando yo con el doctor muchas veces. Llamando todos los días, señora. Llamando y no, pues no ingresa, como le digo, porque los fines de meses hay que llamar. Uno llama, 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 y nunca ingresa la llamada, porque realmente hay cupo de todos lados, pues no es nacional, y no ingresa. Vuelta al día siguiente y uno amanece igualito, llama y llama, pegada, como no podemos ni hacer las cosas. Y ya al tercer, cuarto día entra la llamada, pero no dicen, no, ya no hay cupo ya. Al año su hijo solo ha sido atendido dos veces, ¿qué es lo que tiene justamente su hija? Además de la columna, como le digo, en traumatología, porque no todos están organizados, no todos los programas, no todas las especialidades. Hay en algunas especialidades que hay problemas. Ahora, por otro lado, señora, si usted viene aquí, no hay para sacar citos, solo es por llamada. Solo por llamada, y como a veces es difícil, pues. Pero no todo, en verdad, en verdad no son todas las especialidades. Por ejemplo, hoy día mi hijo se va a atender en alergia. En alergia yo le escribo por la web y ellos me responden. Llaman inmediatamente. O sea, me responden también así con correo. Ajá, pero hay especialidades, sí, que uno está y llama, y llama, y la verdad. Y que imaginemos que también sea una emergencia grave y que luego de dos meses le reciban esta llamada pone en peligro la vida de su hijo. Por supuesto, hay ocasiones que sí, dependiendo del caso de cada niño, ¿no? Bien, señora, muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a dejarla aquí. Pero, Manuel, vamos a justamente a movilizarnos a la otra cola donde están los pacientes quienes han intentado de una u otra manera sacar cita, pero no han sido atendidos. A ver, aquí están las señoras adicionales. Señoras, coméntenos qué es lo que sucede en su caso. Por ejemplo, no le contestan la llamada. No contestan la llamada. Más de 300 a 400 llamadas y no contestan. He ido al hospital por emergencia porque mi niño ha convulsionado en menos de una semana, dos veces. Me han dado una hoja de supuestamente una referencia, pero no sabemos qué tal porque no hay ningún sello. Y esperemos que me den el adicional. Eso es lo único que estoy esperando. ¿Usted, de qué parte viene el señor? Juan de Lurigancho. ¿Su niño dónde había estado siendo atendido? Ahí mismo, pero ni ahí mismo me lo quieren referirse, que no, de ahí nos refieren, que me tienen que ir a la posta, pero en la posta es otro trámite de meses. ¿Qué es lo que tiene, señora, su bebé? Porque incluso lo ha traído usted en brazo. Ha convulsionado. Es su cuarta convulsión. A pesar de eso, a pesar de las llamadas insistentes, a pesar de pedir este cambio, ¿no la atienden, señora? Sí, no. Y con esa hoja, como le digo, que de ayer en el hospital me lo han dado, ahora no sé si me darán ese adicional que yo quiero para la especialidad de neurología, ¿no? No sé. Bien, señora, muchísimas gracias. Y efectivamente, Manuela, acá está todos los papeles de la señora. Y así como ella, vemos una cola extensa de pacientes quienes han venido y quienes además están con los menores en brazo, porque lo que quieren ellos es que sean atendidos, que un médico los pueda ver, los pueda revisar y pueda darle finalmente esta atención médica para que ya empiecen el tratamiento, si es que ese sea necesario. Mientras que por el otro lado opuesto, donde estamos, vemos que ya han ingresado los pacientes quienes han estado recepcionando sus llamadas de hace más de dos meses. Hay que mencionar además que alrededor de 400 pacientes esperan hasta dos meses por una intervención quirúrgica. Y todo esto es justamente los estudios de la Contraloría General, que pues alertó una serie de deficiencias en esta gestión hospitalaria que pone en riesgo la atención oportuna de los pacientes menores de edad, los cuales pues se traduce en una baja productividad profesional, el retraso en intervenciones quirúrgicas, gestión del área de emergencias, demora en la ocupación de camas hospitalarias, entre otras que pues revelan justamente que se estarían cumpliendo esta normativa de salud vigente. Y solo hasta enero del 2022, este año, había 397 niños y adolescentes que esperan para ser operados, mientras que solo hay 35 médicos para lo que es una atención pediátrica. Una situación que complica bastante a los menores, a los niños, quienes de una u otra manera tienen esos problemas y quieren tan solo, Manuel, ser atendidos. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. María Estefanity, nada para los 95.5 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz.